OSCAR OF THE JOHNS Eso apenas empieza Las noches tomarán un nuevo sentido Hemos decidido regresar por ti 2002 Donde todo da inicio A eso que conoces hoy en día Los Áviles He sufrido Batallado Bonita Más bonita que ninguna La luz tan perano Al buen sueño se cumple Muy pobres se fueron Para el otro lado Yo la quería para mí Y con la rabia que la mires a los ojos Y le digas que la amamos Con una energía impresionante en el escenario Llegan para ti Germán Joaquín Luis Fernando Antonio Armando Ellos se harán vibrar Con su música Con un estilo propio Que controlará tus sentidos Todo listo para ti Lo sabrá Buenas noches Oigan a Peñas González Potosí Compares Felicidades a la parejita recién casados Estamos a complacerlo Dice Éramos la relación más linda De toda tu vida Y de esta gran ¡Vamos, vamos! Éramos la envidia De tu amiga De soltera Oficial Éramos ejemplo De que toda existía Lo real Éramos por aquellas Somos un fracaso Mal ¿Dónde están las decepcionadas En ese noche Todas las horas Son los bonitos arriba Las que andan Las que andan abandonadas Son las que mearon por otra Seguro que sí ¿Dónde están las solteras En esa noche? ¡Sochino! ¡Van y vayan! Ojalá Ojalá Que si por qué me dejaste No quiero Que te quiero Vamos a cantar todos Más Más suerte Más suerte Más suerte todos Más dice Ojalá Que veas Todos tus anhelos Realizados A su lado A su lado Vamos a cantarla completita Para que todos ustedes En esta noche Estén contentos ¿Eh? Usárila completamente Mío para cantar Las armas y el destino Que suene Pero que suene bonito Hermano Bueno, esa Carga el peñazo Esa misma Que también es bueno A las caritas Producciones Ojalá 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 Que si por qué me dejas Que no te llaman Que te quiera Más que yo Ojalá Ojalá Que veas Todos tus anhelos Realizados Para su lado Porque ya vamos a cantarla A todos Que ya Ojalá Y a pensar De que no soy Soy tu amigo Y en mi corazón Si cruzamos Los caminos Por su destino Me devuelve Tu amor Para todos Para todos Ustedes en esta noche Hacemos Y decir Que suene Mi Los enamoraron Sonidos decepcionados Arriba San Luis Aganchele Papa Los que se vinieron De la vena americana Comparen En su lugar Ojalá Ojalá Que en la noche Cuanto miro Se las despedidas A la más Bella Me miras Por mí Ojalá Se hace más feliz De lo que más Que más De lo que más Toda la felicidad Pesar de que no estoy contigo te he bendido Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar con si cruzamos los caminos Por celestinos me devuelve tu amor Como dicen todos, cantamos ánimo, ánimo Por cienes me devuelve tu amor Eso Que enchilada, que enchilada, buenísimas noches Contentísimos de estarlo saludando al Peñasco San Luis Potosí Completamente en vivo la música de los Ávila Los que vienen a echar cerveza Los que vienen a echar zapateado y obviamente bailar Esos maré que tengan sabrosos También los que vienen a correr un sombrito Hay que complacer a los novios Nos están pidiendo un tema especial para ellos Que se llama Sigo de Pie Vamos a complacerlos Y le pedimos que si están atrás aquí Los novios, por favorcito Nos hagan el favor de arribarse a ese anario Comparo Quino Sí, señor Con mucho cariño Hoy les saludamos Bien contento Mi compadrito Luis Señora esposa Anaí Bien agradecidos Y saludando a sus padrinos A toda la gente Que la están acompañando Sus papás Sus familiares A la gente que se dio cita Desde Monterrey, Nuevo León Tenemos gente también de la Unión Americana Hoy bien contentos Hoy le complacemos De los temas solicitados Para todos ellos A la gente que también por ahí Está pidiendo temas de grabación Compadre Toño Hoy le complacemos El tema ni más rico ni más pobre A todos los que tienen familiares En la Unión Americana Por supuesto Correcto Vamos a comenzar Los novios Dice que cantamos esa canción De Sigo de pie Con gusto la complacemos Y ahorita empezamos Con el zapatito Compadre Venga Se llama Sigo Sigo de pie Para los novios Con mucho gusto Le encantamos eso Venga mi Toño He sufrido Batallero Yo lo vi Que fue fácil Pero al fin yo lo diré Con muchos esfuerzos Estás orando muy bien Ay muchachos Te envidiosas Camises Palas lo dicen Que me quieren Ver caer Pero yo soy fuerte Y sigo de pie Me gusta mucho La vida del campo Yo en el peñasco nací Anduve con pies Descanso Recuerdo Lo mucho que yo sufrí Ahora solo son Recuerdos Trabajando recio Y yo sobresalí Ríos No querés que tú Venga mi Toño Hola Hola Se llama Sigo de Mora Soy San Pedro González Con la raza de Boca Salí con Proceña Si señor Un saludo A mi familia Y a la gente Que me aprecian Especial a mi carnal Que se aprende al siguiente Y un poquito más Cuando sabes No tosigo carito Enseñame Jefecito Que hasta el cielo Se me fue Nunca olvido Los consejos Esa fue la herencia Y mi viejo fue el rey Que toquen Puros corridos Terrones Traigo ganas De pincel Con mi botella De vino Y amigos La fiesta va a comenzar El que verse Me alcanza Yo me lo merezco Voy a festejar Eso Especialmente para los novios Se hemos solicitado Para ellos que se les esté pasando Chévere, bonito Claro que sí Sí señor Para Lorenzo Para Darío Para Lagreña Y los hermanos De mi compa Luis Toda la familia Niño, niño Que está presente En esta noche Mi compa Amanda Y mi compa Chita Claro que sí A toda la gente De familia De los novios A los marinos A la gente Que se da cita En esa noche Desde tempranito Oscar Producciones Hizo el favor De grabar todo Para que quedara Alizonia Comparito Sí A través de su página De Facebook A través de su canal De YouTube Pues eso obviamente Va a pasar Las imágenes Y los videos Que pertenecen Nuevamente a esta pachangota No, el peñasco San Luis Potosí De fiesta Oye, ¿quién vino a bailar Zapatado en esa noche? Todos ¿Sí? Hay una recientemente Que la andamos cantando Por todos los que se van a volver Vamos a cantar en esa noche Vamos a ponerle sabor al caldo Mi compa Quiro De no sé qué de nadie La raza que viene también De Boca San Luis Potosí Los de Elegio ¿No monas? ¿Hay presente raza? A huevo papá Si no, ¿qué chingas vinieron? Póngale Se llama Se llama Volverlos Ávila Completititamente Vivo Vamos a bañar Hola familia Niño Leo Hoy les saludamos Dos a la pisa Venga Venga Sabina Todos Arriba 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 Volver A tus brazos otra vez Y volver a renacer El amor Que vivíamos ayer ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Me voy Pero un día volveré A volver a renacer El amor Que vivíamos ayer ¿Cómo lo baila? ¿Qué compas, Pepe? ¿Cómo se baila en el peinazo? Salud Con los cegas Todos Arriba Arriba Las solteras Las solteras Bailando Bailando Me voy Me voy Pero un día volveré A volver a renacer El amor Que vivíamos ayer Volví Pero allí a no ver Encontré Con la que iba a renacer El amor Que vivíamos ayer Eso es por los sabores Se llama Volver De la más reciente Para que tenga Los años En mi bolsillo Venga Fue 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 Voy a creer En el amor Y dejar de padecer El dolor En mi corazón Quedo Volver A tus brazos Otra vez Y volver A renacer El amor Que vivíamos ayer Vamos a seguir Cantando Todos arriba para que vengan a bailar a todos Al centro de la pista Vamos a sacarle polvadera como Dios manda Sí, señores Todos arriba, arriba, sí, señores Se llama Senzontre Le ponemos sabor al caldo, compadre Pa' que baile bonito Los que vienen desde Boncasa Luis Pontosí La raza que no es de Montezuma, compadre Saludos, son gusto Aquí es a los Ávila que suene Los Ávila Suena bonito, se llama Senzontre Aquí le complacemos Aquí le ponemos sabor al caldo Que baile la raza Que suene, mi coño Eso ¡Wow! Saludos, son el güero Cabe, dice, el pepelins Al cunco, el ser Y a la yose, los rayes Y a la raza de las piedras Bien presentes ¡Wow! Sí, señor Quiebre, la quiebre, la quiebre, la quiebre Le dice ¿Cómo se ven? Las solteras arriba ¡Vamos! Moros Con el jibre Moros presentes Sí, señor Bailando, bailando ¡Pum! 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 A los novios en esa noche ¿Cómo la bailan? ¡Sacuda! ¡Sacuda! ¡Ah! Cerveza arriba Cerveza arriba Cerveza arriba A la raza de la mantequilla Le saludamos ¡Pum! Arrasita aquí no vamos a ver Compárez ¡Pum! 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 Oscar, los que andan echando pequilita, compadre Salucita, saludcita Ahí vamos en los dos lados Así se bailan el peñazo San Luis Potosoy Buenos saborcito señor A la raza de la progreso Estrua la cual fue el Inao, para la Janio, para mi compa Brandon Y a Ocelín y el Catracho Los que se vinieron de San Luis Potosí, primo Buenos A mi para mi compa Pilos, a mi compa Daniel El celular es de parte de mi compa Toda la raza que se vino en esta noche Presente y los que están en la transmisión en vivo En saludos Ahí están para empezar a calentar motores Sí señor, con gusto en esta noche Saludamos a cada uno de ustedes A la gente de Huizachillos, de Besquitín, de Carbona Presente toda la raza que está aquí cerquita Los de Boca, San Luis Potosí, los de Agualulco La raza de Capital, sí señor A mi compa Oscar que se trajo Pues toda la transmisión Comparte más antenas que los de ahí de Houston, Texas De la NASA Oscar, producciones de los más De los más cotizados y los más Pues más profesionales San Luis Potosí, a huevo Oscar No te cobro ese comercial mi compa Que nadie se quede, que nadie se quede Todos a saludarlos y complacerlos Sí señor A la gente que nos está acompañando Desde Villa Hidalgo, San Luis Potosí Les saludamos en esa noche Tenemos gente de Mantequilla Tenemos raza también por allá de La Progreso San Luis Potosí A la gente de Escalerillas La racita también de Mesquitín Compadre, ahorita le complacemos A todos ustedes De los temas solicitados A los que nos están pidiendo De lo más nuevecito Que se llama por ahí Modo Incógnito Ahorita lo vamos a complacer Para toda la gente que se vino A los de Río Verde Que también se vinieron A mi compa Daniel Y toda la gente que lo acompaña Ahí están los saludos Compadre Armando Poco a poquito le damos salida A las peticiones en esa noche Por supuesto San Andrés nos está pidiendo Yo la quería para mí Mi toño Para conocerla La tenemos para todos ustedes A la gente que la había solicitado Con gusto Oiga Completamente mi boy Yo la quería para mí Le cantamos eso Oiga A la gente que la había solicitado Antes de que tú llegaras Y con tu estúpida sonrisa Tus detalles La ilusionabas Y la ilusionabas Y dejabas Mi cámara Yo la quería para mí Y la rabia Que la mires a los ojos Y la digas que nada Y la lleves a la cama Con mi utilidad sin palabras Nada más Le diste alas Y hoy te amas Como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva destrozada Sigue un solo Ella era bonito Lo sabía Yo la quería para mí 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 Y si no paba más Que a nadie Más que a nada Y si a ti no te importaba Para que me la quitabas Y jamás Le diste nada Para que la ilusionabas Y dejabas Que te amara Y la quería para mí Y la rabia Que la mires a los ojos Y la digas que nada Más que la lleves a la cama Con mi utilidad sin palabras Nada más Le diste alas Y hoy te vas Como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva Yo la quería para mí Y aquí estaré Y aquí estaré Y aquí estaré También racita de Río Verde Alcanzamos a ver Por ahí algunos conocidos De Río Verde Ahorita le complacemos A la gente que nos está Piviendo también Por ahí es ni más rico Ni más pobre Para todos los familiares De los novios Que radican en Estados Unidos Dice A la raza de derramaderos Que aquí también Están siendo acto de presencia Ahí les saludamos A todos ellos A la gente que también Se vino de escalería Dice que a ver Si podemos complacer Por un caminito Porque quieren bailar Para que se les quite el frío Entonces se los enviamos Sí señor Ahí se ven comparen Con gusto Vamos a poner eso Se llama A mover el monte Para ponerle sabor al caldo Vamos a ponerle Vamos a ponerle Alegría en esa noche Arriba piñazo Arriba salud Y los hábiles Completamente en vivo Dice eso Arriba Venga Arriba 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 Vamos a mover el monte Porque el langopango se acaba Vamos a mover el monte Porque el langopango se acaba Arriba Arriba De mamacita Arriba De chiquitita Arriba De mamacita La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su beso en el amor Se le mira muy bonito con su beso en el amor Amor y amor, de mamacita, moveremos De chiquitita, moveremos De mamacita, moveremos Amor y amor, de mamacita, moveremos De chiquitita, moveremos De mamacita, moveremos Para el gordo A la rosa fuerte, Providencia Muevanla, muevanla, muevanla Andale chinga, divina, vamos a bailar El pegas con San Luis Pondoncella Vamos a bailar Vamos a moveremos De porque el guapango se acaba Sombranos arriba, sombranos arriba Andale chica divina, vamos a bailar Andale chica divina, vamos a bailar Amor y amor, te apoya Vamos a mover el gordo Vamos a mover el gordo Porque el guapango se acaba Vamos a mover Vamos a mover el gordo Amor y amor, mamacita, movere el gordo Vamos a ver el bote, mamacito, vamos a ver el bote Chiquitito, vamos a ver el bote, mamacito, vamos a ver el bote Chiquitito, vamos a ver el bote, mamacito, vamos a ver el bote Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, ya, yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, ya, yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes un único, soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti, no me dejes un único, soy para ti Póngale, ¡póngale! Para todo, Italia San, senso Los alcentes, los alcentes, los alcentes, los alcentes, los alcentes Hoy te complacemos a todos los sanos que están solicitando ni más rico ni más pobre La raza que se vino a vaciar bote en esa noche, primo, acompañando a los novios A los que también nos estaban solicitando, compadre, romando Hoy te le complacemos por ahí, tonto mi corazón, a las chicas de San Luis Potosí, capital Por supuesto, la raza de las terceras Vamos a complaceros con gusto lo que pide la raza, mi toño, eh Se llama tonto mi corazón, aquí le complacemos tema, tema, tema Completamente en vivo, tonto mi corazón Que baile bonito la recenso, arriba, venga Saludazo, dice la descendencia, paz Para Alonda Ramos, ahí le saludamos en esa noche Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón yo no tiene dueño Tú te podrás usar, un nuevo corazón, me da muy feliz lo de ser Bonita Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón yo no tiene dueño La raza, el chamisa, el chamisa, el chamisa Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón Si se vean en el peñazo, un puro giro de amor, se vienen Arriba la raza de la buena señora, somos el hijo Los hermosos con trisfina, los de maravilla, somos el churis Ya no podré cantar, soy el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón yo no tiene dueño Pobre mi corazón, de cara de latir, tú ya no estás en el sol Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón yo no tiene dueño Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, de cara de latir, por mi corazón, de cara de latir, por mi corazón, de cara de latir Ahí está para todos ustedes en esa noche De las canciones hermosas de la autoría de su servidor Se llama Tonto mi corazón de los temas que han traspasado fronteras Y se han colocado por supuesto en las fregonas del regional mexicano Se llama Tonto mi corazón usted la encuentra en cada una de las plataformas digitales Con Marguirio también queremos saludar a la gente que viene desde el Ejido de Monas ¿Verdad que sí? Dice que le mandamos un salazo a la gente de Ejido de Monas Ni más rico ni más pobre Ahorita no la cantamos, ya saben que sí Te complacemos a los novios A la canción de Ni más rico ni más pobre Y ahorita la cantamos de lo más reciente que está Pues obviamente que está funcionando bastante bien Y usted nos hace el favor de compartirla Se llama modo incógnito ¿Verdad que sí? A huevo ¿Ya la escucharon? Ya que la canta dice mi compadre Claro que sí vamos a saludar a mi compadre Sí señor A ver papá A ver mi compadre Ahí va a los padrinos A los padrinos de los novios Que nos estaban solicitando Ni más rico ni más pobre Ahorita se la vamos a enviar También nos están viendo los correos El correo de la seca A la gente que anda vaciando bote compadre Los que andan echando también tranquilita Ahorita le complacemos De los temas solicitados Charlando con la muerte por supuesto Arriba Peñasco, San Luis Potosí Toda la gente que pues Bien acompañada a los novios Bien contentos A mis amigos músicos también de Gabino y su banda chica Compadre A la gente de Gido Moras Ahí les saludamos en esa noche compadrito Y a los amigos también de Incomparables Que hace ratito también por ahí Llevaron toda su música Claro que sí compadre A mi compadre A mi compadre Ruiz y alzayne Paseando el otro Salud a toda su gente En todo su convoy A huevo 12.13 Lo más reciente Se llama Modo Incógnito Si no se la sabe Póngale atención Porque esa es muy hermosa Modo Incógnito Lo sabe Y la que suene de esa manera ¡Ven a la que suene de esa manera! Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga la soltera oficial Éramos ejemplos de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más ¿Cómo dice? Y a hacer amenso A borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del balso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme al saco De las indirectas Que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito Y otra vez al modo incógnito A activar ¡Zaida! ¡Zaida! Lo sabe Lo sabe Ahora ¿Qué pasa en mis fotos? ¡Zaida! 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 De todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga La soltera oficial Éramos el templo de quien todavía existía lo real Éramos porque no somos un fracaso más Y a otra vez a borrar mensajes A bloquear llamadas A cambiar apodos A tener nueva y nombrable A cantar borracho A través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y a otra vez al salir a diario A subir historias A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco De las indirectas Que dicen que en tu estado Otra vez el modo incógnito Activado Otra vez el modo incógnito Activado Eso La más reciente de los Ávila Se llama modo incógnito Para todos ustedes Arriba, arriba Las enamoradas Y los que obviamente pues Por algún motivo Tuvieron que Dejar esa relación Por la santa paz Y que de repente Se la pasa uno publicando fotos Como mi compo Oscar Para ver si Bueno Ahí sabe compadre Se la puse en la plataforma digital Obviamente Ahí le estamos compartiendo Nuestra página de Facebook Usable AMX O simple y sencillamente Aquí en mi página oficial De Facebook personal Miércoles con Armandito también Compaquino Saludamos a todos Para los novios Hay que compensar a los novios Hay que compensar a los novios Por supuesto A mi comparito Y para todos los novios Están pidiendo Ni más rico Ni más pobre Especialmente para los padrinos Dice por acá Un saludo A la señora Julia De los de San Pedro Dice De Ojosarco A la raza A las chicas de las parranderas También ahí las saludamos En esa noche Que también se están reportando Por supuesto Te le complacemos también Comparito Toño No me olvides De lo que están solicitando Ok Vamos a complacer Con esa canción Para los novios Dice que le cantamos Especialmente para Chihuahua Que en paz descanse Con todo respeto Que le cantemos La canción Ni más rico Ni más pobre Vamos a complacerla De una vez por todos ¿Dónde está la cerveza En esa noche? La cerveza arriba Cerveza arriba A la dinastía fans Dinastía fans Que también por ahí Son todos familiares Familiares de los novios Dice también saludos Para El Rodo El Bola Y Radica En San Antonio, Texas Ahí están los saludos Para publicar Ese pequeño video En nuestra página De Facebook De los Habil MX Échame la luz Enfrente Marquitos Para saludarlos a todos A ver el grito De San Luis Potosí Arriba San Luis Potosí Que también es pueblo Chingao Sí señor Se puso en Salamá O sea en el Peñas Con San Luis Potosí Que llora la coche Mi Toño Vamos a cantar eso Ni más rico Ni más pobre Aquí le empieza Toñito Junior En el acordeón A huevo Cuálguele la coche Pa' que se vente Pa' que se vente La barra Si ella lo va Es que chulada No Ok A mi compa O sea que está Transmitiendo Completamente en vivo De su página De Facebook Vamos a complacer Amiga Que llora la coche Y se llama Ni más rico Ni más pobre Que suene De esa manera Talifánimo La familia Santillán Y familia Chávez Dice para el chino Pocho Hasta Houston Texas Hayle con placeros Para mi compa Chihuahua Que en paz Descanse Con todo respeto Aquí anda Mi Toñito Junior Empezando con la coche Si señor Ese tema Sueltamente solicitado Por parte de los novios Para mi compa Chihuahua Con todo respeto Y mucho cariño Venga Para saludaros Con gusto Arriba Peñazo Si señor ¿Cómo olvidar Aquella noche Que salí de mi tierra Con un montón De sueños Y como siempre Sin dinero En la cartera Ahora tengo todo Es lo que yo quisiera Mis padres Ya no viven Y de mi esposa De hablar quisiera Por buscar Una mejor vida Pues cuidé Lo que más querés Mejor me voy Para el rancho Ni más rico Ni más jodido ¿Dónde está la cerveza Arriba todos Venga Vamos a disfrutar De esa noche Venga Para complacernos Que Suene pero que suene bonito ¡Venga! ¡Venga! Que me listara Treinta mil Para llegar a la frontera Y que llegar Está a huevo Así me dijo Aquel coyote Trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo Te espero en la carretera Y que la casa Ya estaba lista La cena Y sin constancia Más dormidos La noticia no era buena Mi compañera Suplicando Me decía Que no me fuera Pero la crisis En el peñazo Cada día Está más perra En el domingo La calle Estaba afuera En que la mano De modo que no me viera En esa noche Llegamos a la frontera Saqué los treinta Y ni quedó Pa' que comiera Májale ese viejo Arriba el peñazo El saldijo Tercero O la raza Sí señor Vamos Para las tejas Que te vamos a ver O la descendencia Fars Ahí le saludamos Por parte de los novios Saludazo Para toda la raza Que se dirige Para la reunión americana Con todo respeto Huevo Lo dijo mi compa Fidel López De Contra Hierba Dice mi compa Más vale un jacal Con mucha alegría En mi hermano Que un castillo Con mucha tristeza Y es que Cabe mencionarlo Mis amigos Los locos Y la riqueza Se acaban Pero lo que siempre Vamos a conservar Y vamos A pedir a Dios Es por nuestra familia Torra raza Que radica La reunión americana Vijo Por el Areva Y piedras negras Nos cruzaron Dos noches Y cuatro días Que caminamos Deja el sueño americano Que muchos me contaron El boludo Ando cerca Pero siempre Me la persinaron Bueno Saludos Aquí les mando Un saludo Para todos Mis paisanos No se olviden De su patria Mis queridos Mexicanos Regresa al recho Con tus padres Y con todos Tus hermanos De jodidos Nos saldremos Por más que Les tirabajamos Eso Para que todos Estén contentos Sí señor Dice por acá Saluditos Para mi compa Armando Al Chontal Y al Chorchos A la raza Que se reporta A los que son familiares También dice Que para el mejor Coyote De acá De Peñazo Dice Saludos Al Arenal A la gente De San Antonio Texas De parte de su amiga Lupita Luna Ahí les saludamos A la gente Que radica en Estados Unidos A los amigos De San Antonio A la gente De Houston Texas Y especialmente A los padrinos Que estamos complaciendo Con este tema Ni más rico Ni más pobre De las grabaciones De los hábiles Para todos ellos A mi compa El Llanas De parte del novio También les saludamos Y a mi compa El Capo Los saludos De parte de los novios A toda la gente Que se dejó venir Que lo están acompañando Dice Me pueden compensar Un pedacito de mañanitas Por favor Araceli Torres Que está cumpliendo A los que nos compara Toño Mil felicidades A ver si le podemos Echar unas mini mañanitas Araceli Torres Felicidades En ese día Que se vino Acá a celebrar Con los novios Once Once Andresa Compas aquí Nos ha pedido La canción de No me olvides Vamos a cantarla Con gusto Se la escucha La escucha En cualquier plataforma Digital En radio Se cansan Se llama No Me olvides Chiquitita La cantada Buenos Aires Cere A los guapes Saludados Por 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 Samuel Echarle felices Puro Menezco Menezco Corazón No me olvides Si me olvidas Si me olvidas Llevando un recuerdo Grato Yo nunca quise ser la piedra En tus zapatos Ni ese mal rato que aquel Ya te se pasa No me olvides No me olvides No me olvides corazón Que no me he ido No me olvides 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 corazón No me olvides corazón Porque el amigo Tiene más que un mal recuerdo No me olvides No me olvides corazón No sé después No te se descubrir Tienes ganas No me olvides No me olvides No me olvides Si me olvides Si me olvides Llévate un recuerdo grato Y nunca quise ser la piedra En tus zapatos Y ese mal rato que aquel Ya quise pasar Y con cachorrinarias No me olvides No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos Pero solo una salida No te salto Que me puedes Olvidar Esa canción no me olvides Para todos ustedes En esta noche O sea con la serie Seguir cantando Y sé que cantemos Por los besos Y a toda la gente hermosa Esta noche De Peñasco Los que se vieron Desde la Unión Americana A festejar en grande Este enlace a matrimonial Toda la familia niño Aquí les saludamos Con mucho pero con mucho cariño Vengan polvos de estos caminos Allá Esos caminos Esos caminos Esos caminos Tanto ves Te traen recuerdos queridos De unos amores Te traen Te traen Cuando me vayas Te advierto Coquita Que te hace quedar rindulando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro Y el otro te está engañando Ya vine mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplir De lo que ofrecí De lo que ofrecí De donde en llegar También fuiste infiel Me traicionaste Mala mujer Quiere que le pongamos Cuartazo al bancho mi toño Dice para la güera Y para Lupita Luna Con todo respeto Mucho cariño eh Hay de saludos Para la güerita Que siempre nos acompaña Donde quiere que andamos eh Póngale cuartazo mi toño Pa' que baile Pa' que saque la polvadera La rosa Que suene pero que suene bonito Súmase papá Saluditos Alces arriba Alces arriba Alces arriba Alces arriba Pónganse Arriba saludos Arriba 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 Melhorito Arraza el peñazo La familia Jota La rosa de los terceros A las dos Fue A la chica de la descendencia más Eso, ¡fuey! ¡fuey! Espera, juez, a los Valencia, puro Rivera ¡fuey! Los que se vieron el champizar, ¡fuey! 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 Se pasaste algunos años por el video cardre buscando ser amigo a la luz con libertad y mi madre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate Sé que volverás Luché como un correón Volando en tu empezar Buscando algún futuro Para poder para hacer ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Que pierdes todo al ganar Los familia Sigue sonando Sí señor Súmase Así lo baila, así lo baila compadre Ahí estamos Descendencia va Súmase Que bárbaros oiga No, 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 no El ambientazo es completamente mismo Desde el peñazo San Luis Potosí La gente que está transmitiendo Completamente en vivo El bailazo a fiesta Fiesta pues obviamente Enlace matrimonial Pero las fiestas en el rancho Se ponen con mambo A huevo El peñazo San Luis Potosí Una vez más Demuestra que las fiestas grandes Se hacen por esos lados Compadre Hacen menos para saludarlos a gusto Que no se nos quede nadie Dice Saludos allá para la raza Que radica en Lisboa, Florida Elegido de las moras Y tal Le canta la maldita pobreza Seguro que sí viejo Hasta Florida También dice Dice que está Armando Dice compláceme con la canción Los brachos nuevos Para la familia espinoza De Monterrey Nuevo León Andale pues Familia espinoza Que viene desde Monterrey Nuevo León ¿Cuál compadre? ¿30 cartas? Seguro que sí ¿Se la complace a mi toño? Vamos a ir saludando A todos ustedes Usted me dice ¿Cuánto tenemos ahí Para complacer? Maldita pobreza Ok, le pide la raza Mi comparito Los de Lisboa, Florida Que están radicando Allá en la Unión Americana Son Florida Puro moro A San Luis Potosí Póngale maldita pobreza Para que saquen la borrachera Venga mi toño Sonado En las pasaditas Pero bonitas Aquí le recordamos Maldita pobreza Sigue sonando fuerte ¡Adiós! 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 Tomé a la escuela Porque no pude No porque no haya querido Desa una soltera bajada Con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza Se me había soñado conmigo Como las tierras no eran de riego A veces no había conciencia Gracias a Dios no faltaban Los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Como dice, como dice Con envidia de la buena Yo miraba a mis amigos Diciendo ropa de marca Y botas de cocodrilo Yo con hueraches selladas Y pantalones rompidos Dice que canta con los hermanos Salcedo Para recordarla, para complacerla Venga para cantar corridos en los rufueros Y a de tala seca los hermanos Salcedo Que venga mi toño, sumarse papá Los hábitos Saluditos para Rosy Paz, para Adri Paz Para China Paz y a López Saluditos para Rosy Paz y a López Hoy les saludamos en esa noche Los familiares con Rosy Paz Muy pobres se fueron para el otro lado Cerencias tuvieron que no han olvidado Perdieron su padre quedando solitos Les dejó a su madre que era un tesorito Y dan cinco hermanos su rostro bendito Se veía tristeza para muy pobrecitos Pensaban en grande, miraban la gente Que venía del norte sin un regalito Un cañoncito al pie de la sierra Zapote se llama al pie en su tierra Con hambre por dentro y felices por fuera Un día decidieron cruzar la frontera Corridos El árbol de los barrios Los barrios aquí están los hermanos al cero Corridos y señor A toda la raza que radica en la vida americana Vamos señor El pato salseo llegó a la oesteja Ya estaba cansado de tanta pobreza Como mexicano anduvo batallando Pero Dios es grande Se fue acomodando A sus hermanos para el otro lado Corridos en prensa Derecho de la balcada Ahora son ruferos Allende a las tecas Salcedos Rubin se llama la empresa Ella corrió verde al pie de la sierra Contenta a su madre Siempre nos espera Aquellas valientes un día decidieron Con una esperanza Cruzar la frontera Los abiertos Los farritos que forman parte de nuestra carrera artística Y colocados en el regional mexicano De los favoritos de la raza Obviamente elabora por el roofing En la unión americana Aquí les cantamos Y desde aquí les mandamos un saludo Desde el mero peñas Con San Luis Fotos Y con Maquino Que no se queda nadie Papá ¡Añemos! Oscar de Jans ¡Suscríbete al canal!